Hola gente bella, hoy nos toca hablar de un tema sumamente serio. Cuando os puse el post hace poco, donde hablaba de que la intimidad para el ser humano no es algo sencillo, es decir, si pensamos que es, muchos piensan, que es paquetar estrés para el riego sanguíneo, para que mejore el humor, que la circulación, digamos, es como ejercicio cardiovascular, sistema inmune, bla, bla, bla. Esto sí, cuando estás con tu persona que amas. Esto sí, cuando estás con la misma persona. Entonces tiene todos estos beneficios y mucho más. Sube mucho la autoestima, una persona se siente súper creativa, bueno, en fin, tiene muchos beneficios. Pero hoy nos toca hablar de aquellos momentos cuando es muy perjudicial y cuando la vida del humano empieza a cambiarse. Y él ni tiene idea, es que no es capaz de unir que todos estos cambios negativos se debe al que he tenido encuentros íntimos con esta persona que no conozco de nada. O sí que conozco, está llena de miedos y de depresiones. O con esta persona que también su vida está llena de dificultades. O con este hombre, o con esta mujer. Y encima, si mezclamos ahí bebidas alcohólicas, tengo una noticia que es abrumadora. Estas noticias, noticia quiere decir, tengo, esta es información, pero tiene una base. Tiene mucha base. Tengo un par de maestros y sabéis que a mí me gusta mucho al nivel espiritual. Yo intento unir, unir que todo es que es formato espiritual junto con la materia, junto con lo que yo puedo, digamos, palpar, tocar, demostrar, ver. Cuando vienen los hombres y las mujeres y se quedan, se quejan de su vida, de su vida que ha empezado a cambiar y no se sabe en qué momento en su vida. O sea, empezaron a tener estas dificultades y si empiezas a rebominar un poco, sí que algunos son capaces de recordar. Ah, sí, es verdad que tuvo esto y luego me pasó esto y luego, pues sí. Pero los maestros que os estoy hablando, ellos hablan, incluso es que en sánscrito están todas respuestas. Y son avisos para la humanidad. Digamos que dicen, hazlo bien, haz con la persona que amas, haz con la persona donde vais a transcender los dos. Quiere decir que si miedos siempre hay, estamos llenos, unos más, otros menos, de los miedos de inseguridad. Eso es como, esto es para el ser humano es algo normal. Pero una cosa que tú tienes paranoia, paranoia, paranoia y tienes miedos y la verdad que vives en formato destructivo. Y otra cosa que son miedos, digamos, que a una que otra inseguridad, a un que otro trabajito, como digo yo, al desarrollo personal que tenemos que realizar. Y cuando estás con persona que amas y los dos están yendo en el camino, el mismo camino es lo que estamos buscando, siempre que haya algo que une a ambas personas. Hacer el amor es trascendental. Es decir, eleva a la persona en un formato. No solamente es que la intimidad se convierte en algo maravilloso, que sí, que es ejercicio cardiovascular, sí, que suben sistema inmune, sí, que la autoestima, sí, que muchos beneficios hay ahí. Y esto solo se aplica cuando estás con la persona que amas y que te amen. Porque en otro formato es, no es cierto, sí que es cardiovascular, sí, en un formato sí, sí, es antistrés, sí. Pero vale la pena realmente cuando tú obtienes esto, que ejercicio cardiovascular tú puedes hacer en la intimidad. Esto es como, es lo que hay. El sistema inmune te puede subir con otras cosas, no necesariamente ir probando con uno o con otro. Es decir, antistrés también hay otro formato de quitar estrés. Digamos, soluciones hay. No hay que ir buscando en el base de intimidad, que esto que soplan por ahí diciendo que la intimidad sirve para esto. Bueno, claro, porque quieren destruir a los humanos. Quiere decir, quieren lo que los humanos dejan de valorar y apreciar lo que es intimidad sagrada realmente. Y cuando esto ocurre, las personas no son capaces de entender que debido al que yo he estado con esta, con esta, con esta, mi vida ha cambiado y no para bien. Me he llenado aquí de fracasos, me he llenado aquí de otras cosas. Tengo esto, tengo miedos y pensamientos que no son míos realmente. Y aquí no sé por qué me están pasando estas cosas. Y esto, os repito, hay intercambio. Las entidades lo que hace es quitar la energía. Y hay un intercambio de estas entidades entre las personas cuando tiene la intimidad. Y si me vais a preguntar, y las gomas, esos preservativos, otras historias, vale, no vale, no vale nada. O sea, esto es tan, estamos hablando de algo que es simplemente pues para que no haya embarazo o para que no haya enfermedades venéricas. Pero en realidad hay un intercambio enorme de fluidos. Y hay una cosa que llamamos orgasmos también. Aunque la mujer no lo tenga, porque la mujer puede tener encuentro, llenarse de las cosas que está lleno el hombre, dar las suyas, pero no tiene orgasmo, no significa que no se ha pegado de aquella cosa negativa que lleva y arrastra el hombre. Entonces, hasta nombres, yo os he dicho, no sé si he dicho en principio de vídeo, los maestros que yo estoy con ellos y los maestros que tengo, es que no es que tengo fe, yo sé que hablan lo que es real. Ellos de sánscrito dicen nombres de estas entidades que entran al cuerpo humano y cuando esto se hace en exceso, es decir, cuando una persona no es consciente de lo que está haciendo y va cambiando mucho de encuentros íntimos con personas distintas, encima por el medio, si hay bebidas alcohólicas, la verdad que la vida se hace como, ¿sabes? Estamos siempre en arriba o abajo, a veces en el medio, y esto, digamos, cuando está en el medio, bueno, es un formato como vas tirando, pero muchas veces la persona, si no se para en este punto, no se pone a pensar, empieza, las entidades son muy potentes y empieza a atrapar a la persona más y más y va hacia abajo, ¿por qué? Porque hacia arriba cuesta mucho, hace falta mucha fuerza de voluntad, dejar de encuentros estos de entender sobre todo qué está pasando con tu vida, dejar de beber alcohol, empezar a ir en desarrollo personal, empezar a tener cambios reales, esto es hacia arriba, y claro, la persona obtiene otra vida y a veces el universo, a veces no, siempre, te pone a prueba, te da ahí esta tentación, aparece un bomboncito en tu vida, en tu corazón, no, bueno, la última, y te caes ahí abajo porque esta última y este bomboncito, es que era bomboncito no solo para ti, sino para el tío de ayer también era un bomboncito, en fin, veamos, hacia del medio, ir hacia abajo es mucho más fácil, entonces las personas caen hacia abajo, empiezan a tomar más alcohol, empieza a ir la vida hecha un desastre, y siguen sin entender qué está pasando, y yo os estoy llamando atención para que reflexionéis, paréis y decís, ¿con quién voy? ¿para qué voy? ¿Esta mujer lo conozco realmente? ¿O a este hombre conozco realmente qué hay detrás de esta intimidad que voy a tener? ¿Por qué las entidades están ahí? Es como un contrato, hay un contrato, entidades, estamos, o sea, aquí no estamos solos, hay mucho, pues eso, muchos que se alimenta lo que es energía, y somos energía, si algunos todavía dudan en ello, pues hay mucha información en mi canal también que somos energía, entonces, os invito a no llenarse de cualquier energía, os invito a elevar vuestras vibraciones, os invito a ser más precavidos y realmente encontrar a aquella persona donde va a ser el amor es trascendental, y solo ahí donde podemos pasar a otro nivel, y solo ahí la persona entiende que hacer el amor realmente de calidad es alto pilotaje y no tiene otro nombre. Gente bella, espero que os haya llegado el mensaje, y si no, pues lo lamento, no estáis en este momento, pero todo llega, al menos espero que llegará en vuestra vida también estos cambios. Poned comentarios abajo, espero que compartís este vídeo también para que haya más personas conscientes, lo necesitamos. Bendiciones y adiós.